La doctora Gladys Navarro, directora de la Federación Nacional de Comerciantes, Capítulo Norte de Santander. Doctora, se celebró el Día del Tendero en la ciudad de Bogotá. ¿Qué balance podemos hacer de esta celebración? Bueno, digamos que el balance es positivo en la medida que se cumplió, pero sí como gremio nos quedan muchas reflexiones. Uno, a los tenderos hay que seguirlos apoyando. Estudios que ha hecho FENALCO nos hace entender que son personas que necesitan mucha formación, sobre todo en el tema contable, contabilidad para tenderos, y enseñarles a llevar las cuentas porque según las investigaciones que ha hecho FENALCO, el 70% de los tenderos en Colombia tienen una sola cuenta, los gastos de la casa y los gastos de la tienda. Y obviamente que hay que enseñarlos a que puedan desarrollar su labor porque las aspiraciones que dejen de ser tienda y pasen a superetes y después a supermercados. De tal forma que hay que seguir trabajando con ellos. Sin embargo, lo que vivimos ayer también es un reflejo de lo que está pasando en nuestra industria local. Hemos insistido con los tenderos de que no vendan contrabando porque esto afecta a la industria local. Hemos hecho ese proceso de sensibilización y eso nos sirvió también ayer para decirles, mire la importancia, mire las empresas que están aquí, las que las conocen, las que les pueden dar facilidades de pago, las que les pueden, con las que ustedes pueden avanzar y desarrollar su negocio. El contrabando no le va a dar ningún resultado positivo y sobre eso también hemos insistido. La Policía Nacional estuvo también a través del CAULA dando información pertinente de qué hacer cuando se presenten problemas o cómo tomar medidas preventivas para no ser uso de actos como el fleteo, como la extorsión. Bueno, todas estas cosas que sabemos que se han presentado en la ciudad de Cúcuta. De tal forma que es un espacio en el que nosotros los actualizamos en temas inherentes a ellos. Pero también le damos un momento de recreación y buen uso del tiempo libre porque los tenderos son microempresarios que trabajan 14 horas al día, que no tienen seguridad social, que no tienen una caja de compensación en el cual ellos puedan tener recreación. De tal forma que en la medida de las posibilidades hay que atender todas estas necesidades que tienen los tenderos de la ciudad de Cúcuta. ¿Qué plantean precisamente en su día los tenderos frente a la Federación de Comercientes? Sí, o sea, ellos reconocen que FENALCO es un gremio que trabaja por ellos de forma desinteresada. Nosotros todos los programas de capacitación que hacemos los hacemos completamente gratis. Nosotros lo hemos tomado como un tema de responsabilidad social, empresarial, de tal forma que siempre estamos con los oídos muy pendientes a las situaciones que ellos pueden plantearnos. Principalmente la formación, porque el que tiene información tiene poder y si avanzamos en temas inherentes al desempeño de sus comercios, de sus tiendas, podremos decir que ellos van avanzando y van logrando un mejor desarrollo económico de las familias que se ocupan de esta actividad en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana. La situación de Cúcuta es bastante difícil y se lucha por precisamente el contrabando. En muchos negocios, no es decir que casi todas las tiendas, se encuentran productos venezolanos. Pero bueno, al combatir este tipo de situaciones, la cuestión es de oferta y demanda. Si se controla demasiado lo que son las tiendas, los tenderos, pues al final ahí se va a perjudicar como el usuario. Perdóname, el usuario, pero usted, si hay control allá, usted ve por las calles de la ciudad de Cúcuta otro tipo de mercado, supermercados en la calle con productos venezolanos. Sí, mire, la ventaja de trabajar con las empresas legalmente establecidas en la ciudad es porque el tendero lo conoce, porque usted puede hacer una historia con esa empresa porque ellos le abren un cupo de crédito, ¿sí me entiendo? O sea, hay más seguridad y hay más formas de desarrollar estrategias con ellos. La empresa regional le llega con promociones, le llega con descuentos, mientras que el contrabando, digamos que no tiene cara. En cambio, al que le compra a las empresas, a los distribuidores que están aquí en la ciudad, pues ellos van a tener una comunicación directa, una comunicación con ellos para que puedan atender todos los requerimientos y, sobre todo, que los empiecen a conocer y que hagan, digamos, que una historia, una historia con esas empresas, que los puedan referenciar, que es muy importante. Si yo le compro a una empresa de la ciudad, yo le puedo decir, oiga, denme una referencia. Cuando vaya a solicitar un crédito, yo he trabajado con usted 10 años, usted me despacha mercancía, yo no le he quedado mal, yo he tenido un buen desempeño. Doctor, a ver, en la parte, pues veo como que la ayuda es comercial. La ayuda es comercial. Pero pregunto ahora, ¿qué ayuda social hace alguna empresa con los senderos? ¿Social? No, no. A ver, recuerde que nosotros en Fenalco tenemos la Corporación Fenalco Solidario y hay muchas empresas que focalizan muchas, digamos, acciones socialmente responsables con muchos públicos de interés. Y yo sé que hay las grandes compañías y muchas empresas que están trabajando en ese tema de responsabilidad social. No puedo decir aquí marca, ¿cierto? Porque no me compete. Pero obviamente que la... y sobre todo la gran empresa está trabajando en acciones socialmente responsables con los tenderos. Hablando, pues, de la federación, ¿cuántos acrupa la federación en el capítulo norte de Antaniel? ¿Cómo está destruido precisamente este tipo de federación? No, a ver, los tenderos no son afiliados de Fenalco. O sea, los tenderos nosotros los atendemos y les damos capacitación, pero ellos no tienen que pagar ninguna cuota de sostenimiento. Nuestros afiliados, y vuelvo y repito, los tenderos, todo lo que reciben de Fenalco son apoyos para que puedan desarrollar mejor su labor, campañas para mayor información, para que ellos sepan cómo que se exige el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, no vender licores a menores de edad. Bueno, todas estas normas que están llegando y que aplican también para los tenderos. La responsabilidad de nosotros es que la información llegue hasta allá, porque, pues, el Estado la da por los medios de comunicación, pero la pregunta es, ¿quién le llega a los tenderos con esas campañas? ¿Le llega Fenalco con el apoyo de la gran empresa a quien le interesa, pues, que estén debidamente informados y para que ellos puedan cumplir con todas las normas y los procedimientos que están establecidos en este país? Otro, lo voy a cambiar de tema, pero es la misma Federación Nacional de Comercientes. Y se me olvidó, hace poco que contestamos al doctor Rolfo Mora, que es el presidente, en días o en meses atrás, la Federación Nacional de Comercientes le había hecho una solicitud al presidente de la República que se nombrase precisamente dentro de su nuevo gabinete como un agente especial de fronteras, y que ojalá fuera precisamente una frontera. ¿Ese tema en qué quedó? ¿No se ha vuelto a replicar o qué saben ustedes de esto? Bueno, como tal, digamos que no se ha dado, pero recordemos que está allá el doctor Juan Fernando Cristo, que sin lugar a duda tiene la cartera de uno de los ministerios más importantes y le corresponde al doctor Juan Fernando Cristo no sólo atender las funciones inherentes al Ministerio del Interior, sino que seguramente va a convertirse en el mejor embajador que tenga la región ante el gobierno nacional. ¡Gracias!